Música Estamos yendo a Isaac y yo Te lo han cargado, ¿verdad? Eh, 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 en los cadáveres Hay un zombi corriendo por los cadáveres Va para ustedes Pues sí, tranquilo ¡Eh! ¡Me está pegando! Un cheto, un cheto, un cheto, me pegó atrás, boludo ¿Dónde? Atrás, atrás, en la costa, en el esquivón Me pegó con un hacha Y después me disparó como tres tiros con Mosin Pues desconecta, ¿no? Estoy aquí Estoy aquí, por el que se cae, ¿eh? Te veo muerto Es un francés, boludo, me está hablando Me está hablando el hijo de puta Es cheto, boludo, es cheto Vamos a correr, nos lo vamos a matar El de, el de sin pantalones que os dije yo Que iba por allí Ese es el hijo Vale El equipo de esa caerse para que no se acerque Es que tío, si matáis a un cheto Puto cabrón está ahí, sí, sí, sí Antes hemos matado a un cheto porque me han quitado mi arma Y cuando has matado a uno, ya sabes Lo veo, lo veo ¿Estáis otro alguno detrás? No, nosotros estamos a tiro tuyo Detrás mío, en el espigón de detrás Escuchame, escuchame Desconecten Zen porque me acaba de pegar un hachazo Vale, ¿estáis alguno detrás en el espigón mío? Dispara, dispara, teo Dispara, dispara, que nosotros no estamos a tiro tuyo No, claro, no tengo tiro, coño, que no se ha sumado Se ha metido para adentro No, que somos nosotros los que estamos en la salida del espigón Desconecten Zen que los va a matar el cheto Él está en la punta, él está en la punta del tiro No, yo te digo en la mitad Detrás de mi torre, coño, más o menos No, te voy a salir, me voy a salir Me voy a salir, voy a salir, ¿vale? Vale, ese es tú, ¿no? Sí Aquí estamos los dos Vale, pues en ese espigón no No, en el otro, en el del sur, por allí vi un tío Claro, ese Joder, el pelo Tiene dos cojones como una casa Chache, chache Lo caí en medio Si ya es enfermeada, eh Yo soy a donde los espigioses se apoyan hacia algún lado o algo Al puerto, a puerto Posición Vete al espigón del sur, Elena ¿A dónde? Al espigón del sur, con dos cojones Al puerto Al puerto Claro Al mí Este de aquí El arma no se la lutea Tarda un montón en sacarme el puto hallo, tío Pues en la, es otra cosa Eh, pero que hacemos nosotros, ¿vamos a por el fulano de allí o pasamos de él? A por él, coño Bueno, si antes no lo hemos petado Tenía cheto, ahora no lo podemos petar Sí, pero una cosa es más sin de cerca, pero sí Bueno, le echamos los huevos Claro, es que para estar aquí hay Joder, perdidos... Pues venga, vamos, yo por aquí, y ellos que nos cubran por arriba ¿Para que no suba para arriba? Sí, cubrirnos que vamos a por el cheto, vale Venga, ¿qué vamos a poner? Cuidado ¿Los estáis cubriendo? ¿Dónde? A los netos, hay que matarlos a distancia Porque lo que hacen es hacer mientras se quitan el arma Mochila naranja grande porque no soy dinero Soy yo, soy yo, soy yo Elena Elena, mochila grande naranja Elena Cubrirnos, cubrirnos Que estamos llegando al espigón A donde lo mataron Sí Pero si ahí no era, coño Si yo digo en el espigón de allí Sí, pero este está aquí Aquí mataron a un compañero El cheto Y... Pues el cheto yo lo vi en el del sur Pero no sé qué o se le transportó O era otro tío Yo qué sé Yo estoy en el puerto Aquí ni nadie, tío Se ha reforzado Además, escúchame Además el tío Una vez que me mató Me estaba hablando en francés el tío Se reía además Se reía el hijo puta Yo creo que se desconectó desde las tuyas Y tuvo la suerte de verte, ya está Que se dejó en un cheto Le quitamos las cosas a este Sí, vamos a sacársela A ver... No sé cuento, tú cúbreme Que no se venga por ahí Que no venga por ahí Eh... yo por aquí te vigilo ¿Quién va? ¿Quién va por la carretera? Dos tíos Nosotros, nosotros 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 Vale, detrás vuestro va Elena, eh La veréis Sí, sí, exacto Sí Un zombi Escuchame, el Mosin está ahí, sí Me estoy conectando... Sí, está Me estoy conectando de Bambi, eh Voy a Bambi Ya está todo sacado Venga Cuidado que lo está matando No te coño, no lo veo No lo ve, está por aquí Me ha zumbado, me ha zumbado ¿Dónde está? No tengo ni puta idea Es invisible Sí ¿En el espigón donde antes? Sí, sí, sí Está dentro... Escuchame, tiene que estar dentro de la textura Sí Vente para... Vente para el bosque Vente para el bosque Acabo... Acabo de conectar No Se acabó de conectar Vale Tranquil ¿Dónde, Mario? Puto cheto de mierda Me voy a poner de pie, eh